El día de hoy está con nosotros un invitado de lujo, Carlos Loranca, magistrado. Y que bueno, pues aquí, sin más, me parece que no necesita presentación. Sabemos de la trayectoria, muchísimos años ya como magistrado. Y que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con los criticones. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Vicky. Bienvenido. Y luego, muchas gracias, Gerardo, por darme la oportunidad de estar en este programa tan importante. Has conocido y estás prácticamente conociendo el otro lado ya, ¿no?, de la moneda, ¿no, Gerardo? Así es, así es. Hoy nos acompaña quien ya fue presentado, Carlos Loranca Muñoz. Hombre, ayer amado, querido, todos tocaban su puerta, todos acudían a él. Hoy, hoy ha sido denostado. Ha sido no solo sentenciado, sino crucificado. Pero qué mejor que sea él quien nos cuente su historia, su verdad, porque, de acuerdo a lo que se ha publicado en los medios de comunicación nacionales y locales, en la primera investigación, el resultado nunca se dio a conocer. Casualmente. Y es importante decirle a todo el auditorio que Carlos Loranca, bueno, digamos que lo he señalado por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Por eso está el día de hoy aquí con nosotros. Un poco el contexto y todo esto que se ha detonado de un par de semanas para acá y qué mejor que nos comentar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, don Carlos? Pues empezaré por decir que vengo con ustedes a platicarle al público, a su público, de un tema de injusticia en la Casa de Justicia. Bueno, prácticamente así lo puedo pensar que se da. ¿Qué es lo que sucedió en poco tiempo? Bueno, podemos señalar que a partir de unas notas periodísticas, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario de los jueces y magistrados federales, toma bien suspenderme e iniciar una investigación disciplinaria. Eso es lo que dio pauta a que yo me alejara del público, de la gente, me reservara disciplinándome a ese procedimiento. No salía a dar la cara, desde luego a pesar de que las acusaciones fueron tremendas, ¿no? Fue un linchamiento mediático terrible, en donde se me acusaba de lo menos que era de estar vinculado al crimen organizado, al robo de combustibles. Bueno, esas investigaciones llevaron a establecer que las notas periodísticas eran falsas. Ante esto, nosotros lo que hicimos fue seguir todo el procedimiento, ofertamos nuestras pruebas, establecimos que eran falsas estas acusaciones y el Consejo optó también por llevar una investigación de mis resoluciones. Entonces, se metieron al tribunal a indagar más de 2.500 resoluciones y afortunadamente, pues lo único que salió de ahí fue, pues algo benéfico, que no tenía ninguna mancha en mis expedientes judiciales. Ese fue en el primer, un año de la primera investigación. A un año, bueno, a tres años de la investigación. Usted estaba en Puebla, lo mandan a Chihuahua, de Chihuahua lo suspenden, viene la investigación que tarda un año. Efectivamente. No se dijo nada, que no se encontró nada. Viene una segunda investigación, ¿qué pasó? Sí, lo importante es esto, que ni yo pude salir a los medios, ni el Consejo de la Judicatura dijo nada. Entonces, todo quedó en el limbo. Todo quedó de que si el magistrado era delincuente o no era delincuente. Finalmente, este Consejo de la Judicatura, que está integrado por magistrados y por gente que viene del Senado y de la Presidencia de la República, optó por indagar mis declaraciones patrimoniales. No me encuentra nada del huachicol, no me encuentra nada en mis resoluciones que dicto y entonces procede a indagar mis declaraciones patrimoniales. Y ahí encuentra algunas irregularidades. No quiere decir con esto que el Consejo haya encontrado que yo me beneficié o que haya obtenido recursos indebidos. Jamás, eso no lo dice el Consejo. Dice que hay irregularidades por seis millones de pesos. Pero son irregularidades de mi propio peculio. O sea, irregularidades de que no puse en las declaraciones patrimoniales una casa que vendí a un hermano, pero porque no se había hecho la negociación todavía perfecta. No me había entregado el dinero y no podía yo decir que ya había obtenido tres millones de pesos. Y así muchas irregularidades nos fueron detectando en esas declaraciones y el Consejo arribó a la conclusión de que yo tenía irregularidades por esa cantidad. Y esa es la determinación que emite es, bueno, pues sí, no tuviste nada en esto, no tuviste en esto, pero como tienes esto te voy a tener que inhabilitar por 15 años. Y no solo eso, sino también te voy a separar del cargo. Esta resolución afortunadamente tiene que ser discutida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aún más todavía la Corte Interamericana está con los ojos encima de este caso tan importante. A ver, magistrado Carlos Loranca, ese es el punto autoral. Y ha hecho usted un breve resumen de estos tres años de indagatorias, donde ya fue crucificado, repito, sentenciado y crucificado. Y ahora entra usted de lleno a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué presentó usted? En breve, en concreto. La ley nos da la oportunidad de presentar un recurso administrativo que conoce el Pleno de la Suprema Corte, esto es los 11 ministros. Aquí tendrá que excusarse el ministro presidente porque este también es presidente del Consejo de la Judicatura y por tanto no podrá intervenir en esta resolución. Es una resolución que discute precisamente esos números, esas cantidades de mis declaraciones patrimoniales. Yo ahí justifico que esa casa no se había vendido y que por tanto no podía yo decir que ya tenía ese dinero en mi patrimonio y por eso tenía que declararlo. También tengo en esta revisión varios factores y uno del más importante y creo que es una equivocación del Consejo de la Judicatura porque mi conducta no es estar señalada como grave en la ley. Esto es, el declarar sin veracidad algunos puntos del patrimonio no es una conducta grave y por tanto no merece la sanción que me impusieron. Podría merecer alguna sanción leve, pero el Consejo se equivoca al señalar un artículo indebido y esto es lo que se va a discutir en la Suprema Corte. Eso es lo que sucede con el tema legal. En el tema mediático que parece que es lo que pesa mucho más sobre su nombre. Ha pesado. Así es, Arturo. El señalamiento y el cuestionamiento sobre si Otón, alias... Otón Muñoz. Es socio, si se benefició o no. ¿Qué es lo que tiene que decir Carlos? La verdad es que tenemos que... Yo no vengo a defender a nadie, no es mi papel, pero la verdad es que este señor fue una víctima de un sistema. A él lo llevan, lo detienen, hacen un aparato de detención del sujeto, la marina, y llegan a sus casas, hacen un cateo, secuestran sus bienes y resulta que no era ni el toñín que dijeron y que era el cachete. Le ponen un apodo del cachetes para justificar su delincuencia, que no le encuentran ni que es líder huachicolero, ni que robaba combustible y solamente lo acusan de tener armas, sus guaruras y drogas ellos mismos. Llegan a su casa, la catean, los de la marina invaden su domicilio y tienen que justificar que tenía algunos delitos. Pero él también fue víctima de estas situaciones. Ahora, todo esto, digo, no son tres meses, no son seis meses, han pasado ya dos años. Vicky, más todavía. Estamos tres años, cinco meses ahora. Lo evidente son las razones que nos has expuesto esta tarde. ¿Qué subyace como el origen de lo que realmente provoca todo esto, que ha sido una pesadilla? Vicky, perdón, perdón, magistrado. Quiero entender que entonces el Consejo de la Judicatura se convirtió en un tribunal de la Santa Inquisición con usted. Efectivamente, y hay muchas razones para pensar que es un tribunal para nosotros los jueces y magistrados de la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque si no tenía pruebas, no tenía por qué iniciar ningún procedimiento. Pero imagínense ustedes cómo es, cómo está el tema de los jueces y magistrados. Para que llegue una investigación sin pruebas, ellos fijaron en las puertas de todos los tribunales carteles como en la Inquisición o como en la época de Robin Hood diciendo vengan a denunciar al magistrado Loranca a ver si tiene algunas denuncias, quejas, alguna situación que puedan denunciar. Y desde luego, bueno, pues no se presentó nadie a denunciarme porque, bueno, pues al menos creo que si esto hubiese sido lo hubiesen sacado en la resolución. El magistrado que se encargó de las dos investigaciones en Puebla contra usted, tengo entendido que fue suspendido, estaba como magistrado en Querétaro y ahora fue suspendido él. Él, él... ¿Cuál es su nombre? Es el magistrado Nicolás Lerma. Ajá. Nicolás Lerma, no tengo muy bien claro su nombre. Pero él estaba como visitador general, en la visitaduría del Consejo de la Judicatura y después fue enviado a Querétaro y ahí fue suspendido. Pues bien, ahí está la historia en voz del magistrado Carlos Loranca y que, bueno, pues ahí está para que usted mismo juzgue conociendo las dos partes de la moneda, porque ya conocimos el caso legal, el caso mediático y ahora el caso en la voz propia del afectado, ¿no? a hoy víctima también del Consejo de la Judicatura Federal. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con su público. Agradecido.